El equipo ha estado bastante bien. Yo creo que no lo necesitamos tanto para coger forma y para seguir mejorando cositas. Y individualmente yo creo que bien también. Al final siempre hay algo que mejorar. Así que poco a poco y a ver qué pasa. Sí, yo creo que sí. Sobre todo hay ganas. Ganas de que llegue ya el sábado y poder jugar contra un equipo como Girona. Bueno, yo creo que al final hay que tomárselo siempre de la misma forma. Al final hay que estar concentrada y darlo todo. Pero sí, es verdad que es una supercopa y no es un pacto amistoso. Sí, sobre todo también el hecho de conocer el equipo, de jugar con ellas, entrar con ellas. Al final ahora ya tengo más experiencia que el año pasado. Al final las circunstancias son las que son y hay que adaptarse. Pero bueno, yo creo que estamos propagadas. Al final este fin de semana ya lo hemos comprobado. Y con muchas ganas ya de empezar. No, yo creo que yo personalmente lo tengo más ganas. Pero al final un equipo como Girona siempre tiene un buen equipo y con ganas de jugar. Yo creo que defensivamente va a ser la clave más que ataque. Así que a ver qué pasa.